¡Acción! ¡Sí, ya está en acción! ¡Vale! ¡Acción! Ok ¡Vale! 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 Vale, vale, vale. Tranquilo. Vale, tranquilo. Vale, luego me lo dices, ¿vale? Vale. Vale. Venga, tío. Venga, los tres pasos y el repasador. Venga, tío. Venga, tío. Venga, lo llevas al repasador. Venga, tío. Venga, tío. Venga, tío. ¡Miria! ¿Qué? Una mala cosa. Se ha atascado. ¡Miria! Espera. ¿Qué quieres? Una mala cosa de papá. Escalando. Ya ha bajado. Vale. Espera, ya estoy grabando. Se tiene que ponerse las cosas. Abre el picador. Se me cansan los brazos. Vale. Mucho mejor. No, no. Un buen reposo ahora. Tapa y vuelves a bajar. Vosotros me decís cuando termino de grabar. Bueno, ya la luz, ¿no?